No me pidas que te dejé No lo vas a conseguir El amor que llevo dentro El amor que llevo dentro Me acompaña hasta el fin No quieras que no te mire Si tus ojos son mi luz Dos luceros que me alucinan en la noche La razón del mar azul Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Va prendido como un broche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Va prendido como un broche En mitad del corazón El retrato de mis sueños Lleva tu cara pintada No quieras que yo lo borre No quieras que yo lo borre O se morre a mi alma Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Va prendido como un broche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Porque yo guardo tu amor Va prendido como un broche En mitad del corazón En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche En mi mesita de noche Va prendido como un broche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Va prendido como un broche En mitad del corazón En mitad del corazón Muchas gracias